¡Hola! Hoy vengo a enseñaros este kit de cajas hexagonales de Daika Trade que va con unas telas decoradas que están súper chulas El kit consta de dos cajas, hay en dos modelos diferentes Yo voy a hacer este, vienen también estos aritos para luego ponerles aquí en las tapas aquí con el pasacintas y como os decía, vienen dos modelos, dos tamaños, a ver si las saco la grande y la pequeña y luego vienen las telas para cada una de ellas esta es la de la pequeña y viene, ¿veis? para forrar perfectamente así y también viene para la tapa el dibujito parecen súper súper bonitos y luego aparte viene también el de la grande que sería este con su tapa y ahora lo primero que voy a hacer es pintar la caja por aquí afuera no lo voy a pintar más que un poco solamente por los bordes porque así si se mueve que quede bonito esta parte no la voy a pintar para nada pintaré la base y pintaré el interior y la tapa en cambio la voy a pintar entera por ambos lados, ¿vale? ahora voy a elegir un poco los colores y empezamos voy a empezar por la pequeña ¿vale? y luego os pasaré a cámara rápida pues el resto porque creo que si hago una hoy igual ni la hago, ¿vale? porque voy a hacer la misma forma entonces, bueno, os voy a enseñar una como las hago y luego ya veremos si hacemos la otra como colores para esta he elegido este té verde de hausa que me parece que le va muy bien con las rayitas ¿vale? y voy a pintarla como os he dicho menos esta parte aunque sí me voy a pasar así un poco y el interior sí que lo voy a pintar y la tapa completa ¿vale? así que empiezo y la tapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces voy a hacerlo igual que en la otra, ¿vale? Primero le paso una lijita suave y lo voy a pintar. Bien, una vez ya tengo la caja pintada, ¿vale? He medido el alto que es 11,5 y he cortado una tira de la tela a 11,5 exactamente, ¿vale? Y ahora simplemente la voy a ir pegando. Para pegar voy a utilizar la cola de daica, que es el daicol, que es ideal para este tipo de proyectos. Pues pega súper bien. Voy a empezar por cualquiera de los lados, ¿vale? Yo no quiero que me coincida justamente un empiece en, vamos a decir, en esquina, con lo cual voy a empezar más o menos por aquí. Voy a aplicar bien, bien de cola por todos los sitios para que me pegue perfectamente. Y además voy a ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? No voy a dar cola a toda la caja y voy a ir pegando. No voy a pegar primero este trocito, luego iré dando cola al resto y así poquito a poco, ¿vale? Y sobre todo centrándolo para que me quede perfectamente estirada. Y recto, que lo mío no es recta en la vida, ¿vale? Intentando sobre todo que no me quede ni una burbujita. Y para ir pegándolo bien y que quede bien pegadito me voy a ayudar con uno de estos rodillos que tengo de linoleo, ¿vale? Entonces he puesto pegamento hasta aquí y ahora vuelvo a dar pegamento donde me falte. Si hace falta incluso retiro un poquito para atrás. El pegamento bien extendido. E insistiendo aquí en los bordes que siempre luego se nos levantan. Y volvemos a tirar la tela para aquí. Realmente la estoy dejando caer. Y con la mano primero. A plano, marco bien las esquinas. Y estiro. Y ahora ya con el rodillo me ayudo para quitar cualquier posible burbuja. La verdad es que es súper fácil y queda súper, súper bonito. Ahora volvemos a girar. Aplicamos bien, bien de cola. Pero bien extendida. Ahora compruebo bien todas las esquinas. Y así ya me quedaría forrada la parte de fuera. Creo que queda súper chulo además con este color. Aquí se me mancha un poco, le daré un poquito de verde y punto. Bien, el kit viene con estos. Y la idea en principio es que pongamos este redondito aquí. Y este pues que lo podemos poner por el lado claro o por el lado madera. Eso ya cada uno pues lo que quiera. O pintarlo también podría ser otra opción. Yo de ponerlo así lo pongo con el blanco. Yo creo que lo voy a poner así tal cual. Que me parece súper bonito. Que queda limpio y clarito. Porque la otra opción que se me había ocurrido era utilizar esta parte. Que si no es como que no la utilizas. Y ponerle esto en relieve que también podría estar chulo. Pero casi me voy a quedar con esta opción primera. Voy a recortar el circulito y vuelvo. Bien, ya he recortado el circulo y al final sí, me quedo con este. He recortado un poquito más para que el arito me quede justo encima de la tela. Y no se me pueda mover o lo que sea. Y para pegarlo pues esta vez lo que voy a hacer es aplicar cola en la tela. Voy a intentar centrarlo lo más posible. Y ahora con el rodillo. Yo lo pego bien. Y ya por último me quedaría solamente pegar el arito. Que también voy a utilizar el propio daicol. Voy a aplicarlo bien a todo el círculo. Y ya luego solo me faltaría decorarlo con un bonito lazo o algo que luego miraré a ver que tengo. Para pues eso, terminar ya la caja. Así que luego le voy a dar, como siempre yo termino todos estos trabajos con la cera incolora. En este caso voy a utilizar la de Artis Decor que ahora os la voy a enseñar. Compruebo que no se me vea tela por mi lado. Y la cera que voy a utilizar va a ser esta de Artis Decor que es la incolora. Y con esta le voy a dar a toda la caja para proteger toda la zona que está pintada. Vale, incluso por aquí y por dentro. Y mirar que cosa más bonita. Me falta decorarla. Y listo. Creo que quedan monísimas. Muy sencillas. Muy fáciles de hacer. Y un regalo súper bonito. Vale, si sube a limpiar un poquito el pegamento por aquí que veo que sale y no me gusta. Lo mismo por aquí en el interior. Pero esto ya es una toallita. Y limpiar. Y listo. Vale. Ahora voy a descargar la otra caja y os lo enseño. ¡Suscríbete al canal! Bien, y así de bonita me quedaría mi caja. Este modelo y este. Ya veis que es súper fácil y rápido de hacer. Ahora, como os dije, solo me falta protegerlo con la cera. Que sin más se la voy a dar con una brocha que tengo para cera. Le voy a dar cera a todo. A todo lo pintado. Y le voy a buscar un lacito. Eso ya lo veréis en las fotos para no alargar más el vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le das al like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!